Y al parecer Seliné Méndez se estrena por todo lo alto y se llevó un ministro de Tajo, aparentemente, porque Seliné Méndez, con la crítica que le hiciera al ministro de Educación Ángel Hernández, una crítica que se ha convertido en un eco en toda la República Dominicana, yo pienso, creo, y alguien tendrá que auxiliarme de no ser así, que es el primer funcionario público que no hay ni siquiera una mosca defendiendo. ¿Sabe qué? Inclusive, en los vertederos de San Domingo Este, donde más hay, cualquier basura tiene una mosca al lado. Sí, Fulcar tenía mucha gente defendiéndolo. Defendiéndolo, Fulcar. El primer funcionario público, en este caso ministro de Educación, que no tiene ni una mosca al lado. Yo ni siquiera conozco al vocero de Educación defendiendo al señor Ángel Hernández. Ahora, la estocada final se la dio Seliné Méndez, porque ha trascendido que, producto de la crítica que le hiciera a la diputada, a la recién electa diputada de la Fuerza del Pueblo por la Subicción 1 del Distrito Nacional, ella hizo la crítica de que, evidentemente, lo que decimos todos, la educación va sin rumbo, ha sido un desastre. Y ella emplazó a Millague, que diera información inclusive, a ser interpelado ante la Cámara de Diputados para que rindiera cuentas, un informe de lo que está haciendo. A lo que el señor Millague, de manera reiterada, como acostumbra hacerlo, fue sumamente respetuoso y maleducado, contrastando de ser un educador, y más con una dama, con una mujer, independientemente de que sea legisladora, echándole un boche, que ella es lo que es una ignorante en el tema. Y si Seliné es una ignorante en el tema, ¿qué será Millague, que es el que tiene el desorden en el Ministerio de Educación? Y, para colmo, luego de ese escarceo público, luego de ese escándalo, luego de todas las denuncias, los reclamos por el desastre que hay en educación y por la renuncia o destitución del ministro Ángel Hernández, él dio una primicia que voltea la torta maracayo. Él confesó públicamente que había puesto su cargo a disposición al presidente de la República. Por lo cual, yo no me animaría ni siquiera, o sea, no me iría al extremo de pedirle disculpas a Ángel Hernández, no, 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 porque es totalmente responsable de todo el desastre que ha hecho en educación. Pero ahora yo no puedo señalar exclusivamente a Ángel Hernández, porque a partir de ese momento, o por lo menos de este, que lo dijo públicamente, todo lo que esté aconteciendo en educación es única y exclusivamente responsabilidad de Luis Abinader. ¿Cuándo fue que le puso la renuncia o la disposición? Él dice que lo puso a día de que el presidente se religiera. Mire, la disposición para que usted ponga a quien usted entienda. Pero eso trascendió ahora, porque esos son bultos que le hacen al presidente, mire, porque esto es lo desprendido que yo soy, pero sigue ahí, haciendo ejecutorias públicas. Porque una persona que se quiere ir de verdad a hacer lo que hizo doña Miriam, no, yo me voy públicamente 20 mil veces. No, ni qué, ni qué, trasbatido del presidente, yo me voy. No, no, públicamente, me voy el 16 de agosto. Y cuando le pidió al presidente que se quedara, dijo, bueno, vamos a trabajar con lo mínimo hasta que ponga a alguien. Ahí se le nota a Miriam que se quiere ir de ahí. Ahora, Ángel Hernández fue un bulto que hizo, sí lo hizo, y ahora lo dijo públicamente luego del conflicto con Celina Méndez, que el ministro, repito, no solamente fue maleducado y respetuoso, sino que es una persona totalmente irresponsable. Porque usted no puede decirle a una gente que le critique su gestión, que es un ignorante en materia de educación, porque usted lleva un desastre en educación, y lo ha dicho todo el mundo. Ni siquiera la gente suya. No ha visto un viceministro de educación defendiendo su gestión. No ha visto a la encargada de comunicación, vocero o vocera del MINER, defendiendo su gestión. No ha visto un periodista, un comunicador, nadie. Ni bocina, ni no bocina, ni analista, ni en las redes, diciendo, bueno, pero tal cosa va bien. Nada, nada, es un desastre en la educación. Inclusive Colombia Alcántara, Colombia Alcántara dijo, miren, yo ya tengo la solución, presidente, a mí no me gusta hablar mal de nadie, ya que Colombia se maneja. Y a su gran plimazo por semana dijo, usted tiene la solución ahí, porque es inaceptable que usted continúe con el señor Ángel Hernández como ministro. La solución usted tiene de lado, la vicepresidenta, la apaga fuegos, usted siempre manda a la vicepresidenta a una situación de crisis y la vicepresidenta por lo menos estabiliza la situación. Quite el sombra de ahí, ponga a la vicepresidenta, que hay un antecedente. Doña Milagros Ortiz Bosch, mientras fue vicepresidenta de la República, fue secretaria de Educación en el gobierno de Hipólito, cuando eran secretarías. Ponga a la ministra de Educación Interina, hasta que usted encuentre a alguien que dé pie con bola en Educación, porque si a Fulcar se lo comieron con Yuca, porque fue mal gerente en Educación. Coño, Milagros lo ha reivindicado, Maracayo. Sí. Milagros reivindicó a Fulcar. Pareciera, pareciera, que el presidente está pichándole juego a Fulcar. Bueno, vamos a dejar a Milagros para que la gente se jarte tanto, que pidan a Fulcar y a Fulcar volver a darle a su Ministerio de Educación. Es que uno tiene que armarse una película para ver, coño, ¿por qué, presidente? O sea, ¿qué fue lo que le hicimos? ¿Qué fue lo que le hizo el hijo mío a usted? ¿Qué fue lo que le hicieron los niños dominicanos a usted, señor presidente? ¿Que usted ha dejado a ese hombre ahí, destruyendo el poco sistema de educación, el pobre sistema de educación que teníamos? Antes, por lo menos, se iniciaba el año escolar sin trauma, aunque faltara desayuno y almuerzo allí, aunque faltara pintar aquella escuela. Ahora, hay un desorden grandísimo porque no se han construido las escuelas, ni el 20% de las escuelas necesarias. Hay un desorden porque, oye lo que están dando los muchachos, pan, vacío, de desayuno. Hay un desorden con los útiles escolares. No que lo están dando a través de políticos del partido de gobierno. No, no, no. Que lo están vendiendo en vez de dárselo a los muchachos. Hay un desorden con el inicio del año escolar. Hay un desorden con la inscripción que no es cupo, ni siquiera butaca para que muchos países se sienten ahí, aunque se sienten sin uniforme, sin cuaderno y sin desayuno. Es cupo que no hay, maracayos. Hay niños fuera de las aulas porque no hay aulas habilitadas para que vayan a tomar clases. Y ese señor le pregunta, y él dice que todavía no sabe cuántos son al ministro de educación. O sea, ya empezaron las clases. Y él no sabe cuántos están fuera. ¿Cuántos van a usar el bono de los 500 dólares que él se inventó? Entonces, presidente, ¿y qué fue lo que le hicimos? Porque usted ganó con un 56% como usted quería. O sea, usted quiere un 65, un 70, ¿verdad? Pero le dieron un 57 y usted ganó, se religió. ¿Qué es lo que estamos pagando para tener que obligatoriamente nosotros ahí calarnos a Miyagi destruyendo el chin, el poquito del sistema educativo que tiene la República Dominicana? Yo voto por la propuesta que hizo Alcántara. Ponga a Raquel Peña ahí, transitoriamente. En lo que aparece, un educador, o sea, usted me está diciendo a mí y a la República Dominicana, no aparece un funcionario, un gestor, ¿verdad? Un gerente en el PRM que tenga la capacidad de poner a funcionar el sistema educativo de la República Dominicana. No hay una agenda ahí adentro. Oye, porque ponga a Josefa Castillo, que te la puso en INAIP. Digo, ella dijo que no quería bregar con muchachos. Imagínate. Pero ponga a Raquel Peña. No, todos quisieran ese puesto. Estamos hablando del ministerio que mayor recursos públicos maneja. Ahora, te voy a decir algo. Lo de los 500 dólares de bono, esa es una de las pruebas del mayor fracaso del sistema educativo dominicano. Es decir, estamos hablando de que, por falta de planificación, pues se han quedado muchísimos niños fuera de la educación. Y la solución que han buscado es darles 500 dólares por un año para meterlo en un colegio privado. Pero, ¿qué colegio privado tiene esa tarifa hoy en día? Pero, ni siquiera el colegio más humilde del barrio más humilde te alcanza para eso. Entonces, de verdad que... Y eso sin contar Maracayo, útiles, uniformes. Sí. Y la comida. Y que el tiempo no es jornada extendida, sino media jornada. Yo, de verdad que eso... Solamente eso es un motivo como para que este señor, pues, renuncie. Y cuando le llama ignorante a la diputada Celina Mendes, Celina Mendes, pues, estaría llamándole ignorante también al presidente de la república. Porque lo que lo motivó a él a darles insultos a la diputada fue que la diputada lo cuestionó. Lo cuestionó y dijo, esto ha sido un desastre. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar. Por eso él le dice, ay, que tú eres una ignorante. Pero es el presidente de la república quien también ha dicho, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar, vamos a buscar una solución a este problema de la educación. Entonces, vamos a ver, señor. Es un ignorante también el presidente de la república. O la vicepresidenta también. Que es una de sus madrinas. Por otro lado, a mí lo que me da un poco de, no sé, de sección, es cómo están construidas las leyes aquí. El poder legislativo lo único que tiene por hacer es exponer a estos funcionarios. Es decir, llevarlos a la cámara de diputados en este caso, exponerlo ante todo, pero no puede hacer más nada de allí. Porque el único que tiene la facultad de instituirlo es el presidente de la república. Eso es algo que dentro de la reforma de la constitución debería tocarse para cambiarse ese artículo. Sí, obviamente, cambiarlo o no, para reforzarlo y darle la potestad a que en esa entrevista, en esa interpelación que tenga la cámara de diputados con este señor ministro de educación, de que si no están conformes con las respuestas que da allí, no solamente se emita el voto de censura, que es lo que le dice la constitución, un voto de censura y la recomendación al presidente de la república de que lo destituya. Pero ya, la última palabra la tiene el presidente de la república. Si no lo quiere destituir, no lo destituye. Entonces, yo pienso, bueno, es que es así porque está así, pero no debería ser así. ¿Por qué? Porque debería ser, debería tener la facultad, el poder legislativo de destituirlo. No, que eso sería injerencia de un poder a otro. Ah, injerencia. Y lo que busca la división de poderes es la no injerencia. Ok, pues ¿para qué el show? No, no, no. ¿Para qué el show? No, al final si no va a poder hacer nada. No, si lo pueden destituir, si se demuestra, oye lo que pasa, oye lo que pasa. No, no, hay forma. Sí, sí, hay forma. Vamos a ver cuál. No, no, hay juicio político. No, no, pero... Pero escúchame, a un ministerio, la Cámara de Diputados puede interpelarlo. Y si ahí se evidencia que hubo, que tiene una falta grave, recomienda la constitución, el presidente está obligado a quitarlo. No, 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 espérate, Mario. Lo que te digo es... No, no, lo que pasa es que el juicio político está exclusivamente para los que son elegidos. Elegidos. No, no, no. Sí, 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 para los que son elegidos por voto. Ahora, estos funcionarios que son nombrados por decreto, por el poder ejecutivo... Puede ser interpelado por el... Puede ser interpelado, pero al final la última palabra la va a tener el presidente de la República. No, no, tiene que quitarlo. Oye, si un ministro... No, 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 no. Si el ministro hace, por ejemplo, comete una acción que puede ser dolosa y se le hace una interpelación en la Cámara de Diputados y se demuestra ahí, se demuestra en la Cámara de Diputados que hubo dolo, el presidente tenía que quitarlo. Sí, pero aquí en este caso no se está hablando de dolo, ¿ah? Se está hablando de mala administración, se está hablando de indigencia y ahí la última palabra la va a tener el presidente de la República. Como debe ser, como debe ser. Como debe ser. El presidente que tiene que quitarlo. Como debe ser. Entonces, aparte del voto de censura, ¿para qué se dé? Entonces debe tener mayoría ahí, las dos terceras partes. ¿Y quién controla eso allí? El PRM. Entonces, si esto se da, lo que vamos a ver, ¿no? Es poner en la Cámara de Diputados lo que todo el mundo sabe. Ah, usted es un negligente, usted ha hecho un desastre en la educación dominicana, ha afectado parte del futuro de nuestra nación. Muy bien. Ya, eso es todo. Gracias. Vale. Siga, vaya a su puesto y siga haciendo lo que está haciendo. Por otro caso, el asunto este de Villagui se iba a quedar en el Ministerio de Educación. Aunque Abinader ahora lo destituya mañana y ponga otro, pero el plan era que él se iba a quedar. Porque estamos hablando de la institución que mayor recurso maneja es lo primero que el presidente reelecto tiene en mente. Es más, mucho antes, mucho antes de las elecciones ya los presidentes saben si van a dejar al hombre que va a manejar la institución con mayor recurso o si tienen a otro. Eso es lo primero, ¿no? Y a este lo han dejado porque lo iban a dejar. El problema es que la población ha empezado a quejarse y a esto, como tú dices, los de Seliné fue la estocada. Pero también, y tenemos que tener cuidado con eso porque tú dices que, bueno, Raquel Peña está allí, la apaga fuego. Hay algo extraño con eso, Mario. Hay una narrativa extraña porque veo a mucha gente diciendo eso. Veo a mucha gente diciendo, ponga Raquel, ponga Raquel. Hay que tener cuidado. Sí. No, porque tú sabes que lo más simple. Tú sabes cómo se manejan las cosas aquí. Es que no, es que tú, yo pienso que orgánico. ¿Oye por qué? ¿Orgánico? Sí, yo pienso que sí. ¿Sabes por qué? Porque la gente lo que estila es siempre buscar lo inmediatamente más cercano que funcionaba. Fíjate con el Sistema Eléctrico Nacional. Decítele, pónchale, el sistema unificado, el Consejo Unificado no sirvió. Había uno para cada aire. Déjelo como estaba, póngalo como estaba. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado cuando una institución ha tenido problemas? El presidente ha mandado a Raquel Peña y ha resuelto. Entonces, el presidente tenía Fulcar. Desastre. Lo cambia por Millague. Un técnico, un docente. Graso error. Más desastre. ¿Qué dice la gente? Cónchale, Raquel Peña. Por ahí, Interina, es lo que tú buscas a alguien. Porque lo que no se vislumbra en el norte. Pero tú dices la gente, tú dices la gente como si es el público. Yo te digo que los primeros comunicadores con influencia que han instalado esa narrativa, no. Póngala para que a fuego, ponga a Raquel Peña. Es una opción rápida para que quiten a Millague porque el tema es que no queremos a Hernández, pero ¿a quién van a poner? ¿A Fulcar otra vez? ¿Pero a quién van a poner? Dame un nombre. No, no sé. Entonces, en lo que aparece ese nombre, quite ese hombre de ahí y ponga a Raquel Peña. Que es lo mismo, ¿eh? Porque él es un hombre de Raquel Peña. ¿Quién? Millague. No, tú estás cruzado. Tú cruzado. No, él es parte del sistema, pero no es por Raquel Peña que está ahí. Bueno, ah, ok. No es por Raquel Peña. No es por Raquel Peña que está ahí. Bueno, esperemos entonces. El show no se va a dar como quiera. Ya el presidente de la República debe estar haciendo ya el nuevo decreto. ¿Para cambiarlo? Para cambiarlo, obviamente. Va a seguir. Ya, es que Millague lo dijo ahí. No, no, no. Ya, yo le puse la renuncia. Él se puso adelante. Él se puso adelante. ¿Qué significa eso? Que en los próximos días, la misma estrategia de los asuntos de las licencias y de que yo renuncio, yo renuncio. Él va a renunciar. No, renunciar no. Ya le puso a disposición. Eso para que si lo quitan, es decir que él puso el cargo a disposición, que él no estaba aferrado a ese cargo. Aquí la gran interrogante es, ¿quién va a sustituir a Millague? Y está fácil. O sea, yo digo está fácil porque no porque tenga los nombres. Está fácil, claro. Está fácil porque cualquier persona que va a ir ahí, cualquiera, por poco que haga, va a ser más aplaudido que Millague. Porque este señor no tuvo la capacidad ni siquiera de tener las aulas que ya están ahí listas para el inicio de año escolar. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. La distribución de los uniformes, ni siquiera eso. Y yo le digo a ti, mírame. Este señor ha demostrado una incompetencia tal inconmensurable e incomparable con ningún otro ministro que tú recuerdas que a él le quitaron, o sea, a ese ministerio, el gobierno le quitó. O sea, ya no tiene la responsabilidad de la conducción de las escuelas. Eso se le pasó al ministerio de vivienda, ¿recuerdas? Sí. Entonces, si usted no tiene esa carga, que en minutos anteriores, aparte del tema escolar, aparte del currículum, aparte del almuerzo y eso, tenía que construir escuelas, aparte del mantenimiento. Usted le quitaron eso, no construya. ¿Y tú sabes por qué se lo quitaron? Sí, pero que se lo quitaron. O sea, el de veía es más suave. Usted tiene que tener una unidad de mantenimiento que la tiene ahí. Tiene una dirección general de mantenimiento de infraestructuras escolares. Y esa unidad no pudo dar el mantenimiento a las aulas para que estén al día. Y él no pudo supervisar eso. Pues, coño, canceleme ese tipo delante. O repréndalo públicamente, porque se pone por decreto. No puede cancelarlo como Miriam con Jenny. ¿Pero qué hace Miriam? ¿Se lava las manos públicamente? Miren, yo aquí, estamos a un mes de iniciar las escuelas y solamente se ha dado mantenimiento, un 30% de las aulas. Hay un 70% que no se puede concluir. Y nosotros llamamos públicamente atención al señor Florental, director. Coño, haga algo para que uno vea que usted está atento a eso. No, la sorpresa. Ah, no hay cupo. Yo voy a inscribir al hijo mío. Ah, no hay cupo. Y cuando miro las madres con los niños que están ahí, ¿verdad? De cinco aulas que se llenaron, proporcionalmente hay dos aulas y media de nacionales haitianos. Para mí no hay cupo. Porque no hay filtro en eso. Aparte de eso, las otras aulas no están ready para empezar el año escolar. Entonces, es un tema, Maracayo, de que cualquiera, cualquier persona que pongan ahí, ya la gente lo va a ver como una solución al problema de educación. ¿Por qué en vez de estar diciendo ah, pongan a Raquel Peña, Raquel Peña, ¿por qué no dicen pongan a Ramón Albuquerque ahí, vamos? ¿Eh? ¿Por qué? Pues, no, es que porque él no ha sido ministro de educación. ¿Por qué? Porque él no ha sido ministro de educación. ¿Por qué no ha sido? No. Y tiene que haber sido ministro de educación para ser ministro de educación. No, mi hermano. Y que ponen a cualquiera. Sí, pero ¿por qué la gente va a llamar Albuquerque si no te ha asociado a ese sector? Porque Albuquerque es un intelectual. No, no, tú no entiendes. Tú puedes justificar que tiene el perfil y yo te lo compro. Ya, eso es. Pero que a nadie se le va a ocurrir. Pongan a Albuquerque ahí. Que Albuquerque nunca está obligado a eso. Más fácil que te hubiesen dicho pongan a Milagros. ¿Por qué no se le ocurra? ¿Por qué no se le ocurra? Problema de nosotros que no se nos ocurre. Del problema de nosotros que nos meten entonces en la narrativa de Raquel Peña, el perfil de Raquel Peña. Ramón Albuquerque, ministro de educación. Ahí está. Y es fácil. Ahí está. Él aspira a presidente. ¿Tú mismo lo vas a poner? Bueno. Debería. Todo el que está en el Ministerio de Educación ha aspirado a presidente. Todos. Ha sacado un proyecto. ¿Todo? No, no, todo. Póngalo. Te puedo mencionar uno que no se ha cumplido. Vamos a ver quién. Peña Mirabal. Pero ese duró como tres meses. Bueno, fue ministro. No, no, mentira. Un año y medio, dos años casi. Mira, otro tema que tenemos que analizar es ese asunto de... Dos años. Tú dices que cuando llegó Millagri ahí le pasaron las construcciones a obras públicas. No, es el Ministerio de Vivienda que tiene ahora. Lo tenía... Recuerda, recuerda... El Ministerio de Vivienda. Sí, creo que... A obras públicas. No, yo creo que se los repartieron. No, no, es vivienda. Mira, a ver, porque yo creo que se los repartieron a obras públicas, esas construcciones, y en la Procuraduría les repartieron entonces a Bonilla, ¿verdad? Las construcciones del sistema penitenciario. ¿Por qué? Bueno, por los perfiles de... A obras públicas fue que se lo pasaron en el 2017, pero eso fue en el año pasado. Yo creo que en este año lo asumió. Déjame verificar. ¿En el 2000? No, porque usted sabe que en el gobierno pasado, Danilo, eso se lo habían pasado a obras públicas. A obras públicas. Las construcciones de las escuelas de cero, de cero, ¿verdad? Y educación se quedó con el mantenimiento, la recuperación y eso. Ahora, yo creo, si mal no recuerdo, que en este gobierno eso fue transferido al Ministerio de Vivienda. Déjame confirmarte. Creo, ¿eh? Hay información sobre eso y información muy delicada que vamos a tratar en un próximo corte. Nosotros somos La Quinta Pata. Muchas gracias por darnos seguimiento. Ya somos casi casi ya 60 mil en esta comunidad. Así que agradecer a todas las personas que se toman de su tiempo y pues nos escuchan y interactúan con nosotros en los comentarios. Así que sigan compartiendo. Dándole me gusta y a ti me la campana. Dándole me gusta, que es muy importante. Y estamos aquí, Mario Herrera, José Maracayo, en La Quinta Pata.